¿Cuáles son los más frecuentes de insomnio? No poder estar expuesto a la luz solar, pues hay muchos pacientes que tienen dificultad para dormir, pero no estando por un insomnio puro, sino porque se ha ido retrasando la necesidad de dormir y cada vez se acostaban más tarde y se levantaban más tarde. Y luego algunos pacientes con patología de sueño, como si no me piernas inquietas, pues esta situación la ha hecho y se va a acervar más sus síntomas. ¿Cuáles son los más frecuentes de insomnio? Y luego también el habernos visto privados, sobre todo en las primeras fases del confinamiento, de la exposición a la luz solar a primera hora de la mañana y de poder hacer ejercicio al aire libre. ¿Cuáles son los más frecuentes de insomnio? 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 Gracias.